Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y mire, el incendio que comenzó el sábado pasado en el Bosque de la Primavera en Guadalajara no ha logrado extinguirse. Hasta el momento suman ya alrededor de 4 mil hectáreas consumidas. Con el apoyo de distintos cuerpos de emergencia, cientos de brigadistas continúan con los trabajos para sufocar el fuego. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente adelanta que habrá veda permanente en la zona afectada por el fuego en el Bosque de la Primavera, lo que significa que no se darán permisos para construir, intentando así eliminar los permisos de cambio de uso de suelo y frenar los intereses inmobiliarios, ya que ese tema sería la causa principal del incendio de la conflagración. Mientras las investigaciones continúan para dar con quién inició el incendio, los brigadistas que sufrieron amenazas cuando combatían las llamas presentarán su denuncia ante la Procuraduría Estatal. Por su parte, el gobierno zapopano, por estar el bosque ubicado en su territorio, seguirá el curso legal con una denuncia penal ante la PGR contra quien resulte responsable por el daño ambiental provocado a un área protegida. Por lo pronto, el 10% del área natural protegida está quemada y los brigadistas intentan controlar las llamas y extinguir el fuego. Con información de Adriana Luna, Noticias Cadena 3. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Laatz letra 3, la televisión más abierta que nunca. ¡Gracias!